hola amigos soy hero 39 y en este vídeo os traigo una novedad del centro de software que es este jueguecito mellow meadows y hace ese ruido tan extraño bueno pues vamos al lío se supone que tenemos un rebaño de ovejas luceras y no las quieren robar y tenemos que protegerlas de la siguiente forma vamos allá tenemos que ocupar nuestras posiciones con armas todas las que podamos y nada a defender el puesto es tan fácil como eso vamos a poner un lanzamisiles y todo cada arma tiene un alcance esta primera pantalla es fácil se produce a la primera pantalla es fácil se produce a la primera pantalla es fácil me protegen con facilidad pero si no me los cargo a todos me roban las ovejas luceras seguro y matando enemigos pues puedo comprar más armas bueno hemos completado con éxito este nivel que es fácil vamos a continuar al siguiente nivel que ya se complica la cosa porque y vais a ver cómo nos roban las ovejas y Ya me han robado una. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 amigos